En el blanco, esta mujer y esta mamasota, la mujer divina, no a la violencia contra la mujer, no a la violencia contra nuestros niños y niñas, la campaña de Construyamos Colombia, ella es Ana Lucía Marín. Este lunes, primer encuentro regional de cuidadores. Ana Lucía, ¿cómo está? ¿En qué consiste esta actividad el próximo lunes 28 de noviembre? Muy bien, muchas gracias James, saludos a todos. El próximo lunes 28 de noviembre, 9 de la mañana a 4 de la tarde, estaremos haciendo un impacto regional de cuidadores. Este impacto invita al reconocimiento de la persona que cuida en el territorio eje cafetero. Estamos invitando a todos los consejeros territoriales, a los del Comité de Discapacidad. Tenemos también invitados a la comunidad en general, a personas que trabajan por la discapacidad, a las ORG. La idea básica de este primer encuentro regional en el eje cafetero es lograr cómo fusionar o empalmar y diagnosticar la situación del cuidador en este territorio. ¿Qué tipo de personitas son las que ustedes cuidan? ¿Qué tipo de enfermedades han padecido o padecen? Bueno, nosotros cuidamos a personas con diversidad funcional de todo tipo. Allí están las personas que se cuidan, que están reducidas a cama o que tienen discapacidades profundas, diferentes tipos de movilidad, personas con baja visión, personas ciegas, personas sordas. Y lo que trabaja más arduamente la fundación, que son las personas cognitivas que tienen algún grado de discapacidad y no se representan por sí mismas y tienen que tener todo el tiempo un apoyo para sus desplazamientos, para realizar sus actividades y la discapacidad psicosocial. Pero en esta reunión del eje cafetero estamos invitados todos y todos los actores, todos los que trabajan desde la gobernabilidad. ¿Pereira, Dos Quebradas o cómo van a ser? Está, como esta es una reunión del eje, estamos invitando a todo Rizaralda, estamos invitando a las personas... ¿Va a haber alguna marcha en especial, alguna caminata en especial o qué van a hacer? No, no es una marcha, estamos invitando a personas del Quindío y de Caldas y algunos del norte del Valle. Tendremos una sala física en la gobernación, en el auditorio de la gobernación, a las 9 de la mañana el día lunes. Estaremos de 9 a 4 de la tarde y vamos a hacer una sala sincrónica también para los que están de lejos y no pudieron venir a la actividad. ¿Cómo te llamas? Laura. Laura, qué bellezura, ¿no? Claro que sí, le encanta el modelaje, le encantan muchas cosas. Hacemos teatro y valga la invitación, allí vamos a hacer una muestra teatral porque ellos también tienen algo que aportar a la sociedad. Somos un equipo de 12 personas haciendo una acción cultural y teatral que va a ser la apertura del evento. Este lunes entonces, aquí en Pereira, como siempre, sede de grandes eventos, primer encuentro regional de cuidadores. Ana Lucía Marín y Laura, aquí en El Blanco.